El monstruo de Kojimar, el tiburón que acechó Cuba Como sabemos, los tiburones son de los animales más peligrosos, grandes cazadores de los mares, que por siglos han estado en conflicto con los humanos. Ya hace unos meses subí un video de un tiburón que atacó a varias personas en las costas de Estados Unidos en 1916 y que inspiró en la película de tiburón de Steven Spielberg, pero solo se inspiraron en la gran cantidad de víctimas que atacó el tiburón, mas no en el tamaño, ya que era un tiburón pequeño. Pero en la película se menciona que el tiburón mide 8 metros, y uno diría que exageración, pero sabías que Steven Spielberg también se inspiró en el tamaño, pero de otro tiburón. Esto sucedió en las costas de Cuba, cuando unos pescadores capturaron a uno de los tiburones más grandes del momento y que sería conocido como el monstruo de Kojimar. Conozcamos esta curiosa historia. Suscríbete al canal si te interesa el contenido y curiosidades y más. Ahora sí, comencemos. En 1945, las aguas de Cuba se vieron aterrorizadas, cuando los pescadores notificaron el avistamiento de un gran tiburón de más de 6 metros de largo. Era tan grande que solo de verlo, ya daba miedo de meterse al agua. Ante el temor de que este animal atacara a las personas, se decidió en darle caza. Es así que desde la localidad de Kojimar, 6 pescadores, a bordo de una pequeña embarcación de 14 metros, se toparían con el tiburón blanco más grande del que se haya tenido registro en esa época, y se enfrentarían a él para cazarlo. Esto sucedió, según las fuentes, en septiembre de 1945. Armados de palenques y arpones, estuvieron por un rato cazando al animal, pero este era tan grande y fuerte que resultó muy difícil. El animal con los arponazos se fue debilitando, y poco a poco fue cayendo. Al final, el tiburón fue cazado y llevado al puerto de Kojimar para que la población viera el gran animal que rondaba las aguas de Cuba. Todos quedaron impresionados, pero igual aterrorizados al saber que un tiburón de ese tamaño andaba en esas aguas. El tiburón metía 6.4 metros de largo y pesaba más de 3.200 kilos. Era en ese momento uno de los ejemplares de tiburón blanco más grande que se tenía registro. Todos esos años que vivió en el océano por décadas, se terminaron en unas horas, porque el hombre, al ver algo que no le agrada, como en este caso ese gran tiburón, decidieron acabar con él. La caza de tiburones es de las más brutales que hay en el mundo. Se dice que al año, más de 100 millones de tiburones son cazados, y la mayoría de veces de manera furtiva, solo para obtener sus aletas, que las usan para la famosa sopa de aleta de tiburón. Pero es que su caza está siendo muy alta, a tal grado que muchas especies de tiburones están en peligro de extinción. Estos animales son vitales y de gran importancia para los ecosistemas, ya que sin los tiburones habría una sobrepoblación de peces, focas o lobos marinos. Esto causaría un desastre ecológico. Es por eso que la preservación de los tiburones es muy, pero muy importante para la estabilidad de los océanos. Los tiburones suelen atacar a la vez, pero han habido casos donde se han dado oleadas ataques de tiburones a personas. Parece una guerra sin fin entre los tiburones y los humanos. El monstruo de Kojimar fue tan conocido e inspiró a Steven Spielberg en el tamaño del tiburón que haría en su famosa película, la cual se dio un éxito, pero que tuvo un efecto contrario, ya que en vez de causar respeto y admiración a los tiburones, elevó más el miedo, el rencor y sobre todo, la cacería de estos animales. Se cazaban por diversión y para venderlos en el mercado, ya fuese su carne, aletas y demás cosas que usaban. Esta fue la curiosa historia del tiburón de Kojimar, ¿la conocías? Si te gustó el video, suscríbete a mi canal, deja tu like y comparte, mira los demás videos del canal y hasta la próxima.